¡Vamos Jesús, corre! No eres nada sin tus hijos que te ayuden donde están tus hijos. Jesús, no les gustará el vídeo. No vendrán a salvarte. Yo gané. Jesús, jajajajaja. Satanás, no eres nada para mí. Sabes que nunca me vencerás. Y mis hijos nunca me abandonarán. Ellos realmente disfrutarán este vídeo y escribirán en los comentarios, Amo a Jesús, morí, para salvar la vida de mis hijos porque los amo. Vamos, hijos míos. Demostrémosle a este Satanás que nunca nos vencerá. Juntos somos más fuertes. Sigo aquí siempre cuidando de cada uno de ustedes. Sé que están pasando por luchas, pero nunca lo olviden. Nunca les doy una carga mayor de la que pueden llevar. En el momento justo te daré todo lo que me pides. Veo y escucho tus oraciones. No te he olvidado. Te amo, hijo mío. Te amo, hija mía. Y si crees en mí, deja con nosotros tu amor por Jesús.